Bueno, vamos a hacer en este ejercicio un repaso de las ecuaciones de segundo grado resolviendo un sencillo ejercicio con coeficientes enteros y la ecuación es x al cuadrado más 7x más 10 igual a 0. Pero fijaros que ya nos viene preparada para aplicar la fórmula general que debéis conocer de memoria y la principal dificultad aquí y una dificultad que no es mucha consiste en saber cuánto valen los coeficientes a, b y c de esa ecuación que se nos da para resolver con el fin de aplicar la fórmula correctamente. Entonces si identificamos esas dos expresiones, aquí es como si hubiese un 1, vemos que a es igual a 1. Aquí, a es igual a 1. Comparando esta con este 1, vemos que a es igual a 1. Bueno, comparando el coeficiente del término de primer grado con la b, que se supone que es el coeficiente en general del término de primer grado, vemos que b es igual a 7. Y comparando el término independiente de una y otra, vemos que c en este caso vale 10. Entonces ya podemos montar la expresión que nos da la solución. Y vemos que es igual a menos b, menos 7, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 7 por tanto al cuadrado, menos 4 por a y por c. Como a vale 1, ponemos 4 por 1 y por c, que vale 10, dividido todo por 2 y por 1. 2 es ese 2 de ahí y la a es 1, igual a 1. Tenéis que escribirlo antes de calcularlo. Podéis calcularlo al paso, claro, pero yo siempre digo que hay que escribirlo porque así podemos repasar lo que hacemos. Y si nos hemos olvidado un signo, podemos repasarlo. Si lo hemos borrado o lo hemos hecho al paso, el error se nos puede pasar por alto y luego nos encontraremos que aunque los resultados que nos dan no son correctos. Vamos a seguir operando y nos queda menos 7 más menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es 49, menos 4 por 1 y por 10 es 40. Hacemos la resta, hacemos la resta, 49 menos 40 es 9 y es 9, esto es el radicando, dividido por 2. Bueno, pues la raíz cuadrada de 9 es 3 o menos 3, de ahí que se nos dé ya en la fórmula los dos signos más o menos preparados para cuando es el caso de que haya dos soluciones, puede haber solo una, con multiplicidad 2, o puede ser que no haya ninguna. Si el radicando fuese un número negativo, entonces tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo y no encontraríamos ninguna solución a la ecuación, solución real, naturalmente. Ya sabéis, que a lo mejor os lo han comentado, que las raíces cuadradas de números negativos dan paso a otro tipo de números que se llaman números imaginarios, pero que en cuarto de la ESO y en tercero de la ESO aún menos no se habla de eso. Eso es propio de ampliación de las matemáticas en bachillerato. Bueno, pues seguimos haciendo el cálculo y nos queda menos 7 más 3 dividido por 2 o menos 7 menos 3 dividido por 2, y esto nos da menos 7 más 3, la primera opción, menos 4 partido por 2, igual a menos 2, o bien menos 10 partido por 2, que es menos 5. Ahí en ese caso tenemos como solución dos valores distintos para X, porque el discriminante de la ecuación, que es eso de ahí, es un número mayor que 0. Comentario, cuando es igual a 0 el discriminante obtenemos un solo valor, con multiplicidad 2, con multiplicidad 2, y cuando el discriminante es negativo, ya lo he comentado hace un momento, entonces no encontramos ningún número real como solución de la ecuación. Bueno, pues podemos también hacer la comprobación sustituyendo uno y otro valor, uno y otro valor, y en cualquier caso vemos que ambos son naturalmente satisfactorios, porque dan al resultado de las expresiones de la izquierda, eso es igual a 0, que es lo que tiene que ser. Bueno, pues aquí terminamos esta grabación.